Dos de cada diez dominicanos padecen algún trastorno mental según la OMS. La preocupación es que esta cifra va en aumento según los expertos en la conducta. Es que el estrés es una enfermedad de salud mental. No hay un trastorno psiquiátrico donde el sueño no esté alterado. Todos crecimos escuchando información, alguna real y otra errónea, sobre lo que era el manicomio en aquel momento. Que el hospital psiquiátrico cerró y que mandaron a todos los pacientes para la calle. Eso nunca ha pasado. Tristemente vemos a muchas personas jóvenes. Es el uso y abuso de sustancias, específicamente el tema de la marihuana. Estamos viendo brotes psicóticos. De la marihuana. ¿Eso que te digo fue una crisis psicótica? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento y dónde terminaste? Espero este sábado a las ocho de la noche por Colorvisión.